Baja confirmada. Es hora de fichar. Misión en marcha. Es hora de fichar. Misión en marcha. Baja confirmada. Vamos en cabeza. Baja confirmada. Baja confirmada. Dron cazador a la espera. Dron cazador. Desplegado. Baja confirmada. Misión Helmstorm a la espera. Baja confirmada. Misión Helmstorm aliado en camino. Dron cazador enemigo en camino. Helicóptero furtivo a la espera de órdenes. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Misión Helmstorm. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Buena puntería, dos bajas. Blancos múltiples, colmillos fuera. Impacto, espere valoración. Buena puntería, bajas múltiples. Aliados a la vista, objetivo a tiro. Aquí Neptun 2-2, gracias por el trabajo, doctor. Guaume, aliado en camino. Helicóptero furtivo, aliado en camino. Baja. Dron cazador a la espera. Paquete de ayuda en camino. Dron cazador aliado desplegado. Baja confirmada. Relámpago a quebró un parque. ¡Baja confirmada! Baja confirmada. Paquete de ayuda en camino. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Quítenme a ese hijo de perra de delante. Despliegue de dron cazador listo. Dron cazador desplegado. Baja confirmada. El storm a la espera. Baja confirmada. Misil el storm en camino. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada Helicóptero furtivo a la espera Helicóptero furtivo en camino Leput 2-2, saliendo de embarque, dos minutos Lampos múltiples a pie, atacamos Impactos, reataque inmediato aprobado Muy bien, una baja Drone cazador desplegado Lampos múltiples, colmillos fuera Estamos cayendo Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Relámpago aliado en camino Baja confirmada Siguiente Objectiva Siguiente Lo logré Si fuese Siguiente Siguiente Infertil Misión casi cumplida. No se rindan.